Ni yo fui el primero, ni tú serás la última Y con la realidad que es última y la próxima Aquí tienes de hace 10 años mi rubrica, tú ahora lúrica A mí me gusta la fruta rica, no trasgénica El universo es enorme, grandioso, impecable Y aún así necesita de un ser insignificante Para ser observado y poder definirse Porque si nadie lo ve, sé que le sirve al cisne exhibirse Me la paso pensando que estoy pensando Y en realidad estoy delirando, errando, fallando Los pronósticos que están en mi mano Y teniendo éxito en los que no, hermano La soledad conmigo, el amor contigo Lo efímero contigo, la eternidad conmigo Mi tigo está de isolación con himnos para el caído El exiliado de un mundo cada vez más roído La soledad conmigo, el amor contigo Lo efímero contigo, la eternidad conmigo Mi tigo está de isolación con himnos para el caído El exiliado de un mundo cada vez más roído La soledad conmigo, el amor contigo Lo efímero contigo, la eternidad conmigo Mi tigo está de isolación con himnos para el caído El exiliado de un mundo cada vez más roído Nacimos extraños pero crecimos a semejanza Del espacio que habitamos soñando con la franja De la cárcel que nos habla de libertad y esperanza Mi mejor baza es apostar por ti a la baja A mí la soledad me ama porque la hago compañía Conmigo no sube colina, sube montañas Pifanía clandestina, tiranía del dolor en las entrañas Partida ya de la guerra, no del amor que la bandera desteñía Solo tengo ganas de seguir esta senda Y a ti en una de esas mandarte a la mierda Dejaré la trinchera a metralletas Para cuando vuelva de jugar con la cometa Si no pudiste ser una buena amiga dudo que seas buena pareja Si no me viste de tu rango no te hagas bajas mentales Ahora ya serás a tu novio que si no Se va con otra y así tú no ves ni camino ni si no La soledad conmigo, el amor contigo Lo efímero contigo, la eternidad conmigo Mitigo esta desolación con himnos para el caído El exiliado de un mundo cada vez más roído La soledad conmigo, el amor contigo Lo efímero contigo, la eternidad conmigo Mitigo esta desolación con himnos para el caído El exiliado de un mundo cada vez más roído Tu me diste largas Como si no importara Porque ya veremos quien las da mañana Tú dejaste que el tiempo pasara Veremos quien no tiene prisa para nada Tú solo eres maja cuando ves buena tajada Aquí no importa el asesinato si la coartada Así te irá siempre a ti y así a mí me irá Si tú me hablas de amor, yo te hablo de ira Tú le das tu amor a otro y para mí es la loto Yo del amor soy devoto, por eso te voto Si tienes algo que dar no esperes a que ya lo tenga Porque aquí somos de no tener en cuenta A quien no nos tiene en cuenta Tú rompes corazones Pero te sangra el culo a vos botones Yo cuido corazones Por eso no nos cruzamos nunca antes Sé que es más rápida la cremallera que los botones Pero estos dan una seguridad a prueba de ciclones Actúas como si fuéramos extraños Espero que nunca digas que nos conocemos desde pequeños Porque sinceramente voy a sentir en mí daños Porque conmigo subes de mi mano los peldaños O en vano pasan tus años No actúo diferente según el momento Eso lo demostré con los años entre cemento Tú eres una persona diferente guiada por tu propio beneficio Pero eso no es oficio al contrario que poeta o científico Las reglas no se pueden saltar en lo físico Es solo que nuestro conocimiento es básico Lo mismo las pasa conmigo un clásico Son como electrones exactamente idénticos Tú vas del rollo que quieres ser mi esposa Pero se te olvida cuando te follaste a otro como una zorra Si hubiera amor hay cosas que te importan Hay cosas de las que te enteras o peor No te haces la tonta Tú me diste largas como si me importara Porque ya veremos quién las da mañana Tú dejaste que el tiempo pasara Veremos quién no tiene prisa para nada Tú me diste largas como si me importara Porque ya veremos quién las da mañana Tú dejaste que el tiempo pasara Veremos quién no tiene prisa para nada Vemos quién no tiene prisa Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 Mi mente se acostumbra al fracaso y así calcula La cabra pirena y cae en la montaña, sí que sabe de altura Esta tristeza me dejó mejores lecciones que la maestra Esta pena fue mi escuela cuando ya no estaba esta La soledad fue mi pareja, por eso ahora si la hablo me contesta Quise conocer tu alma pero antes de saber que estaba muerta No es lo mismo estar en silencio Que escuchar el silencio Son diferentes privilegios Siempre fui un solitario y me acabo quemando Pero siempre viví como quise, eso nunca lo he negado A estas alturas ya no quiero, solo amo Ayer estaba estancado, mañana en lo alto Yo no soy quien el karma te ha cobrado Se llama vida y recoges lo que has sembrado En estas alturas la puta parece una monja de clausura A la astuta no le vale la inteligencia y coge la fruta pocha no la madura La eternidad no dura porque no sería pura A esta tela que cosí sin ti se le verían las costuras La oscuridad me alumbra, la luz me deja oscuras Mis escrituras envueltas envueltas en partituras Mis escrituras envueltas en partituras basculan Mi mente se acostumbra al fracaso y así calcula La cabra pirenaica en la montaña Si que sabe de altura La oscuridad me alumbra, la luz me deja oscuras La oscuridad me alumbra, la luz me deja oscuras La oscuridad me alumbra, la luz me deja oscuras Sabes que cuando no digo zorra te gustan mis canciones Sabes que puedo amarte, dan igual las tentaciones No digo que llegues tarde, sino que podía haber sido antes Se desfigura mi rostro porque soy un ser errante Antes de hacer nada intento justificarlo Y aún así incansablemente la cago Aquí un esclavo, allí un mago Allí entro, de aquí salgo La mugre es mi perfume, soy élite, tú un cutre Mejor no te compares con este tanque siendo un cúter El truco está en no tener que superar a nadie Porque como tú no existe nadie, aún siendo un invisible alguien La milicia está en la trinchera, no en la tienda El talento se entrena, si no, no vale la pena La guerrera es la soga, la princesa una simple cuerda Si la serpiente se sienta amenazada es normal que muerda Quiero amarte pero no sé cómo Camino tramo a tramo con esto al lomo Será que no merezco todo, que mierda no como Toda la vida al fondo de este pozo Toda la vida con las suelas en el lodo Y la muerte esperando, de hecho ya me echó el ojo Yo cojo el pastel entero, no un trozo Están lejos tus cachos de los míos Es eterno mi corazón en pedazos Aprende a cómo hacerlo, aquí tienes un ejemplo No lo fui siempre pero el tiempo y el esfuerzo es buen conjunto Trabajando los elementos, textos eternos sin punto desde cero Sé más de lo que consigo que de lo que merezco Piensas que te necesito pero te estoy alejando Piensas que estoy perdido y estoy predicando Me estoy hundiendo y no soy ningún cabrón No me quiero llevar a nadie a este mundo de dolor Yo, 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 yo Gracias.